Hola que tal amigos de Facebook, bueno pues ya sabes te estoy aquí invitando a que le des like a mi página y le des seguir también porque hoy preparé esta receta de chiles en vinagre con mis productos Tupperware y también acepte la invitación que si no estás inscrito en la compañía pues te unas y no desaproveches esta oportunidad porque Tupperware este mes tenemos las chileras por tan solo 20 dólares, si, precio de cliente pero si te haces consultor con tan solo 15 dólares, solamente 15 dólares te puedes inscribir a mi equipo y agarrar un 25% descuento de todos los productos que maneja la compañía si, imagínate, dos piezas de estas hermosas chileras por tan solo 20 dólares y si compras la membresía por 15, las vas a venir comprando a 15 dólares dos chileras, son grandes descuentos, aparte de que tienes la oportunidad de comprar grandísimas promociones y también pues de unirte a nuestro equipo porque también no nada más puedes generar ingresos extras sino también desarrollar lo que es la carrera inscríbete a Tupperware, comparte mi video para que obtengas esta deliciosa receta de estos deliciosos chiles estoy esperando que se enfríen para poderlos guardar en mi chilera Tupperware llámame al 714-750-5341 porque te puedes inscribir desde cualquier parte de Estados Unidos vives en Estados Unidos, te puedes inscribir a la compañía solamente 15 dólares y te da la oportunidad de comprar todos los productos que tú quieras con un 25% descuento llámame ya, llámame hoy y te doy toda la información sin ningún compromiso adiós